No encuentro palabras para expresar la impresión que me llevo del recorrido que hemos hecho hoy por las instalaciones del nuevo Aeropuerto de México Felipe Ángeles. Este trabajo que durante más de dos años han hecho nuestras Fuerzas Armadas, pero también más de 127 mil mexicanos y mexicanas que desde los oficios más sencillos como es la albañilería, la carpintería, la herrería, los electricistas, hasta los cerebros más encumbrados de los ingenieros que lograron crear esta hora de ingeniería maravillosa que será en breve nuestro aeropuerto. Un orgullo de la ingeniería nacional, pero también un orgullo de las manos de todos los mexicanos que han contribuido con su esfuerzo. Estoy a punto de recorrer la última parte de este día, este recorrido maravilloso, y encontré el escudo de mi estado de Tlaxcala en uno de los pasillos de nuestro nuevo aeropuerto y no me quise ir sin recordar que cada rincón de esta patria tiene un poquito de nuestros estados. Estamos aquí los Tlaxcaltecas y ahora es nuestra obligación salir al mundo, salir a nuestro país, a decirles el orgullo que sentimos de esta gran obra que estamos a punto de inaugurar el próximo mes de marzo. Tlaxcala será indudablemente uno de los aeropuertos más importantes del mundo, el más importante de América Latina y una de las grandes obras de este gobierno de la Cuarta Transformación. Felicidades a la Secretaría de la Defensa Nacional, felicidades al gobierno de la Cuarta Transformación y felicidades para todo el pueblo de México.